Bueno, lo habíamos comprometido en el programa de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, a Pedro Bustasoni, al que nos acompañe hoy, porque queríamos analizar cómo terminaba este paso, que han tenido tantos escenarios, que han cambiado tantas proyecciones, pero que bueno, finalmente las urnas hablaron y hay como, digamos, mucho análisis y muchos datos como para analizar, sobre todo una vez que va bajando la espuma, la euforia, las sorpresas, la conmoción por un triunfo de Javier Milley, por lo menos en los números como se han planteado, así que vamos a pedirle a ver a Pedro Bustasoni cuál es el primer análisis que ha ido haciendo de todo esto que ha pasado. Gracias por venir, como siempre, muy amable. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿te ha sorprendido algo? No, bueno, el resultado de Milley es inesperado en general, ¿no? Yo creo que dentro del consenso de encuestas nacionales que veíamos en la previa, nadie daba como posibilidad que Milley termine ganando, en términos individuales y también como fuerza política, ¿no? Yo por lo menos no vi a nadie que diga ese escenario, ¿no? Sí se planteaban juntos por el cambio ganando con fuerza política, porque tenía dos candidatos competitivos y se pensaba que entre ambos iban a sumar lo suficiente para quedar primero, pero nunca se pensó en Milley, ¿no? Las encuestas, si se quiere, acertaron en los dos grandes frentes nacionales porque el promedio era entre 25 y 30 para ambos, ¿no? Y estuvieron dentro de eso, pero Milley siempre estuvo más bajo, ¿no? En el programa pasado con vos habíamos estado hablando de la cantidad de indecisos. Sí. Y me parece que eso fue clave, ¿no? Ahí está, me parece, la gran... Hablábamos de un 20%. Claro, hablábamos de un 20% y nos preguntábamos para dónde salen, ¿no? Y efectivamente salieron para Milley. Ahí estaba ese famoso voto oculto de las encuestas. Exactamente, ¿no? Que la gente va y vos le vas y le preguntás a quién vas a votar el domingo y te dicen no sé. Y en realidad sabían, ¿no? Eso que se llama espiral del silencio. Cuando las personas no dan su opinión, por miedo a un rechazo de su opinión, ¿no? Cuando vos considerás que hay una opinión mayoritaria, por ejemplo, un rechazo social a Milley. Entonces te da, de alguna manera, una suerte de vergüenza decir que vas a votar al que la sociedad rechaza. El voto vergonzante. Voto vergonzante. Y aquel famoso de quién lo votó a Menem. Yo no lo voté. Todos los hacen, ¿viste? ¿Te acuerdas de eso? Eso quedó para la posteridad, ¿no? Exactamente. Nadie lo había votado, pero ganó. Exactamente. Bueno, me parece que pasó algo parecido por Milley. No eran definitivamente 20 puntos indecisos, eran menos y había una gran cantidad de indecisos ocultos que en realidad eran votantes de Milley, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención que, por eso hace un rato hablábamos con Moscoso, de aquella encuesta del 31 de mayo de él, por eso lo convocamos hoy en el programa también, donde él planteaba un escenario de tercios, que se terminó concretando. Digamos, lo que no se daba era un tercio favorable a Milley. Entonces lo que yo le preguntaba a él, que también te lo pregunto a vos, en este escenario donde las diferencias son de tres puntos, tres, cuatro puntos no más, entre Milley y Junto por el Cambio, Junto por el Cambio y Massa, o Burricha y Massa, o la suma de Junto por el Cambio, como se quiera. Es decir, hay un escenario de tercios nuevamente. Esto, digamos, con un nivel de abstención del 32%, más o menos, con unos 5 o 6 puntos de votos en blanco. Hoy Moscoso nos decía, ojo, ¿a dónde van a ir a parar los votos de los que no pasaron el piso? Que son otros 4 o 5 puntos. Es decir, se abre un escenario muy grande cuando la diferencia es tan corta entre todos. No, totalmente. Estamos ante una elección 100% abierta, ¿no? La diferencia entre el primero y el tercero son 3 puntos. Un empate técnico, estamos dentro de los márgenes de error que te puede dar una encuesta. Entonces estamos, si se quiere, en un empate técnico, pero que tenemos un ganador simbólico que ha generado una expectativa que le da cierta ventaja por sobre los otros. Digamos, Milley hoy es el iluminado, si se quiere, él que tiene la estrella ganadora. Y eso le da un empujón. Pero es una elección totalmente abierta. Efectivamente, faltan votar 11 millones de personas, ¿no? 11 millones de personas no fueron a votar. No fueron a votar. Y las 11, digo, pero por lo menos nos faltan 10, 11, 12 puntos porcentuales en la elección, ¿no? La elección del 2019 tuvimos cerca del 83% de participación. Si llegamos a niveles parecidos, faltan 11, 12 puntos. Eso te puede cambiar totalmente la ecuación, más los votos que dejó la reta, más un voto útil que se vaya de Schiaretti a algún candidato que sea más competitivo, que son 5 puntos, más los 5 puntos los votos en blanco. Bueno, tenemos una gran masa de votantes que esta foto que tenemos hoy en agosto se puede o sostener o dar vuelta completamente, ¿no? Puedo pasar de un Milley primero a un Milley tercero. Hay unos 10 puntos, seguro, entre los votos en blanco y los votos de los partidos que quedaron fuera, que no pasaron el piso. Es decir, ahí ya hay 10. O sea que esto puede pasar... 10 puntos ahí, más 10 puntos que tiene que subir la participación, ya son 20. Más lo que dejó la reta, esa cantidad de votos, que son 11 puntos más, ya tenemos 31 puntos. Sí, sí. Puede cambiar todo. Sí, sí. Podríamos decir casi que en vez de un escenario tercio tenemos un escenario cuarto, ¿no? Tres fuerzas políticas más 30 puntos de gente que no se sabe, ¿no? Entonces me parece que la incertidumbre es lo que marca. Yo creo que, por supuesto, la victoria de Milley le da un empujón y ha generado una expectativa a la vuelta de su persona que lo pone un pasito más adelante, ¿no? En la pole position, diría la Fórmula 1. Exactamente, ¿no? Es como que pasaste si la pole position. Ganó la prueba de clasificación. Exactamente, pero es una elección de detalle, ¿no? El que cometa menos errores va a tener más posibilidades de meterse en un balotage que posiblemente que exista. Sí, yo decía que cuando ya va bajando un poco el fervor, la espuma, y se analiza, digamos, con un poco más de frialdad los números, los escenarios de tercios se siguen manteniendo, con un Milley que entró en el tercio y que entró primero, pero en un escenario de tercios. Y creo que lo que ha causado conmoción, yo decía hace un rato, es el triunfo geográfico de Milley, que es lo que llama más la atención. Que haya ganado en lugares donde no fue nunca, donde quizás no vaya nunca, donde pueblos que creo que él no sabe que existen, terminó ganando con porcentajes altísimos en provincias... Como Santa Cruz, como La Rioja, en provincias prácticamente de feudalismos políticos. Bueno, esto me parece que es lo conmocionante de lo que ocurrió el domingo. No, el mapa pintado de violeta, 16 de 24 provincias, esa placa que aparecía por todos lados y veíamos ese mapa pintado de violeta, me parece que eso no se lo esperaba absolutamente nadie. Fue un triunfo muy contundente y que en muchas provincias con mucha diferencia, como la nuestra. Pensar que Milley duplica a Unión por la Patria en Salta es inédito, es histórico. No sé cuándo una fuerza no oficialista duplicó a la fuerza, bueno, no oficialista a Unión por la Patria, pero medio oficialista. Y casi triplica juntos por el cambio. Lo que pasó en Salta fue verdaderamente inédito y pasó parecido en otras provincias, como Mendoza. La elección en la provincia de Buenos Aires, que no termina ganando, pero termina siendo una fuerza sumamente importante en un territorio muy complicado. Claro, porque además lo que llama la atención es en los segmentos en que gana, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los segmentos más bajos, en los núcleos duros del peronismo, del kirchnerismo. Esto es lo que llama la atención. Es decir, ¿a quién le robó más votos Milley? Porque en esta en cuenta de Moscoso, que es lo que analizamos hace un rato, le daba 27 puntos a Junto por el Cambio, en mayo, que es lo que sacó Junto por el Cambio, 27 puntos. Le daba 26 a Milley y le daba 20 a todos los candidatos en ese momento de Unión por la Patria. Entonces, en este caso, digamos, ¿a dónde robó un poco más de votos Milley? ¿A quién le robó un poco más de votos? Para llegar a este 30, 30 y pico que llegó. Yo creo que es interesante como fenómeno porque es transversal a todos los sectores sociales. Lo votó gente de clase alta y lo votó gente de sectores muy bajos. Yo veía hoy el mapa de la ciudad de Buenos Aires, de los votos Milley dentro de la ciudad de Buenos Aires, y Milley ha ganado solo en el sur de la ciudad. Va a tener una buena elección en el sur de la ciudad, donde están los sectores más pobres de la ciudad de Buenos Aires, y ha perdido, y bien perdido, en los sectores más altos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, le saca votos directamente a Unión por la Patria. Parecido pasó en el conurbano bonaerense y en gran parte de las provincias, ¿no? Pero después también se combina con clases medias y clases altas que lo han votado. Entonces, tenés un fenómeno que no tiene un voto de clase. No podés decir a... Es como la izquierda, ¿viste? Y la izquierda dice, bueno, a mí me votan los trabajadores o los sectores más bajos. Milley no lo podemos etiquetar dentro de una clase social, ¿no? En Salta, pongámoslo, vota en zona sudeste y lo vota el tipal, sin ningún tipo de diferencia, ¿no? Entonces, me parece que estamos ante un fenómeno muy diferente y llamativo, y que es parte de una crisis sistémica que vive Argentina, que tiene descontenta a toda una sociedad y no un sector social en particular, ¿no? Ahora te traigo a Salta y analizamos si hay cómo analizar como fenómeno despegado de esto lo que ocurrió con los candidatos en Salta, digamos, porque el caso, digamos, Orozco, los votos de Orozco y de Olmedo son arrastrados por Milley, o qué pasó dentro junto por el cambio. Finalmente, digamos, el triunfo de Nani sobre Liendo fue amplio, digamos, le ganó en departamentos donde parecía que, por la composición, a mí me llamó mucho Cerrillos, por ejemplo, donde el intendente electo, donde el senador electo, trabajaban para Liendo, para la lista de la Reta, y terminó ganando Nani, ¿no? O vuelve a perder en Tartagal mi Messi, por ejemplo, que a Pongaña y termina ganando Nani. Esto me llamó mucho la atención. Son todos arrastres de Burrich, de Milley, o hay un componente, el hecho de que pierdan las elecciones. Analizamos el miércoles pasado, yo te preguntaba, ¿puede perder Outes en Salta? Y vos me dijiste, sí. Bueno, ¿se puede decir que perdió Outes? Se puede decir que perdió. Sí, en primer lugar, la boleta que mandaba era la boleta a presidente, ¿no? Y lo que terminó pasando con los candidatos a diputados nacionales de Salta estuvo atado a la suerte de lo que pasaba con los candidatos a presidente, ¿no? Sí creo que hay un caso muy particular que es Juntos por el Cambio. Me parece que en el caso de Milley-Orozco, fue arrastrado Orozco por Milley, el caso de Unión por la Patria, ambas listas tuvieron una mala campaña, tuvieron tal vez responsabilidades propias de cada lista, pero también son muy afectados por la mala imagen que tiene el gobierno nacional y Sergio Massa en la provincia de Salta. Pero creo que el caso de Juntos por el Cambio es muy particular porque ellos están muy por debajo de lo que saca Juntos por el Cambio a nivel nacional, ¿no? Acá terminaron por abajo los 20 puntos, cuando Juntos por el Cambio a nivel nacional en promedio está cerca de los 30 puntos, ¿no? Y me parece que... Y ahí roba votos, la libertad avanza, roba votos Milley de ese segmento de Juntos por el Cambio. Y me parece que ahí hay dos factores. Uno, la crisis interna que tiene Juntos por el Cambio, en saltas de hace tiempo, ¿no? La tiene internamente Nani dentro del radicalismo y la tienen entre Nani y Liendo, entre el PRO y la UCR. Y Liendo con el resto del PRO. Tenemos una crisis ya que la viene arrastrando desde hace tiempo que le ha quitado legitimidad, credibilidad a sus propios candidatos. Pero además se suma algo que profundiza para mí la crisis, que es la intervención del Ejecutivo Provincial en ambas listas, ¿no? Sí, claro. Porque cuando vos te querés vender como cambio y querés convencer a la gente que sos el cambio efectivo y viene el gobernador y te pone a los segundos de cada lista, te quedás en una posición súper incómoda, que lo vimos en la campaña, y donde terminan, en vez de comunicar por poeta o una oferta electoral, terminan explicando en cada programa de televisión que van por qué De Vita es la segunda o por qué Castillo es el segundo y por qué hicieron esa conformación, ¿no? Entonces me parece que ese combo hace que Juntos por el Cambio caiga en relación a elecciones nacionales anteriores 10 puntos y que esos 10 puntos vayan directo a la única opción de cambio si siquiera real que tenía la gente, que era Miguel y Orozco. En este caso se cumple aquella máxima que se establecía que cuando en política tenés que dar explicaciones está todo dicho, ¿no? Está todo dicho, totalmente, ¿no? Y ellos efectivamente tuvieron que dar explicaciones toda la campaña. Bueno, vamos a ver qué pasa en Salta también a partir de ahora, ¿no? Porque seguramente los escenarios ya con las candidaturas nacionales definidas, sin la interna de la red, habrá que ver, Liendo en estas últimas horas hizo declaraciones que la ponen casi sumándose a mi ley, ¿no? Un poco más cerca de mi ley, no sé. Sí, que ahí se demuestra, lo escucho en un programa de Tele Anani, creo que ayer, y dice, no, Liendo todavía no me llamó. Digo, ahí se demuestra que en la interna está totalmente... Sí, sí, sí. Es imposible de revertir eso, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención esta identificación, un Twitter de Betina Romero de ayer, ayer martes, y declaraciones de Liendo como muy arrimada a mi ley, además anunciando que sus votos se van a ir a mi ley, es decir, esto ya atentando directamente, ¿no? A contrajunto por el cambio. No, totalmente. Por eso yo creo que Salta puede ser diferente al escenario nacional y hay posibilidades que el espacio de mi ley crezca y si yo fuera Emilio Orozco voy por los tres, ¿no? O sea, si hoy hubieran sido el resultado final, repartirían 2-1-1. Sí. Pero está muy cerca de meter el tercero. Yo si fuera Emilio Orozco voy con todo por ese tercer diputado nacional que sería totalmente histórico y atípico para la provincia. pero tiene que aprovechar esa crisis que vive juntos por el cambio y que le va a costar crecer si ellos no tienen un solo mensaje y no tienen una... Veremos qué hace la Reta, ¿no? Porque de esto depende la Reta, digamos, qué hace la Reta con su gente aquí. Y la Reta se sacó de una foto con Burrich, pero me parece que tampoco tiene muchas intenciones de jugar fuerte en la interna, ¿no? Ha quedado golpeado y hay una cuestión me parece que es personal ahí que es difícil de... De transmitirla, ¿no? Pedro, gracias por venir como siempre. Muy amable. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche aquí en esta misma casa. Que tengan buenas noches y gracias por acompañarnos.